¿Qué es el chico que hace un hub? El chico que hace un hub se lleva a tres cosas. Una es, como hay profesores de distintas áreas, se lleva a conceptos o algunas herramientas para poder aplicar en lo que ellos están trabajando o que piensan trabajar. Ya sean herramientas de marketing, herramientas de operaciones y tecnología, herramientas de costos. Como segundo punto se llevan una idea clara de lo que es una clase en un MBA. Y el otro punto que creemos es muy importante, que lo fuimos descubriendo, es que se llevan un networking, un contacto con otros chicos de otras universidades, de otras profesiones, que generalmente no lo han tenido nunca. Lo que buscamos con el hub es darte conceptos, darte lenguajes, darte herramientas que son propias de diferentes áreas de la organización y diferentes disciplinas y mostrarte la conexión profunda que hay entre todas ellas. En ese ejercicio, en esa discusión, también queremos generar un espacio donde vos puedas reflexionar sobre tu carrera y puedas ver si es ese el lugar que vos querés para desarrollar tus habilidades como profesional. La gente que conoces, con la que te odias, que son todas personas que están en la misma realidad, tanto profesional como muchas veces personal, entonces intercambias anécdotas y demás, te sentís a gusto, te sentís contenido y que compartís. Cada uno comparte sus distintos puntos de vista y de repente te hace abrir la mente porque es algo que vos no habrías pensado o no habrías visto de esa manera. Me encanta la metodología que usan, la metodología del caso, entonces vine con ganas de aprender también de otros casos, aprender de cosas que a la gente le funcionen y capaz funcionen para mi empresa y la de mi familia. Qué mejor forma de aprender que retroalimentándose con equipos, o sea, con los miembros del equipo de trabajo. Los profesores están súper preparados, me encanta el campus también. Siempre en todo este país yo sabía que hiciera lo que hiciera acá iba a ser bueno y la verdad que mis especialidades se cumplieron y hasta lo superaron. Me llevo muy buenos casos de éxito, me llevo también algunos casos de crisis que pudimos ver cómo resolverlos. Me llevo nuevos amigos, creo que como todo el mundo, y nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Las ganas y el hambre de conocimiento y de posibilidad de ir adquiriendo cada vez más herramientas para el día de mañana a lo mejor desempeñarte en un puesto directivo en donde va a ser mucho más transversal, cada día más técnico, cada día más específico. Tengo opiniones nuevas, ahora tengo la mente un poco más abierta, que es lo que quería y bueno, ganas de hacer negocio. ¡Gracias!